Ya la visión, puesta en algún piloto, se ha hablado con alguien, este es un momento clave justamente con el presidente de Toyota que está aquí en Río Negro. Con el presidente de Toyota es siempre fácil la comunicación porque es llana, porque entiende mucho de este deporte, porque le interesa mucho todo lo que hacemos, nos acompaña y nos respalda, así que podemos hablar siempre con él. No, no creo que sea este fin de semana, que estamos más enfocados en el tema de resultados y de tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y mantenernos vivos en la pelea por el campeonato, aunque estemos un poquito lejos. Y en realidad, la verdad que no hemos avanzado francamente en ningún sentido, excepto en lo que uno va elaborando mentalmente, las cosas que va pensando, cómo va componiendo la situación, entendiendo quién sería bueno que nos acompañara y qué condiciones están, porque acá hay un mercado de piloto, por definirlo de alguna manera, que tiene una dinámica en donde hay compromisos, contratos celebrados, hay una cantidad de cuestiones que van generando algún condicionamiento, junto con la necesidad también para nosotros de ir armando el programa de trabajo para eventualmente, y si se confirma todo lo del top race, que lo vamos a asumir también por el pedido de Toyota para que el TTA ponga en pista ese equipo y ahí la idea es ir también con dos autos, y bueno, veremos cómo se conforma eso. Super TC2000, entonces, y top race dentro de la misma estructura, para Matías Rossi y para... Sí, no lo tenemos definido del mismo modo que en Super TC2000, inclusive en el caso de Matías estamos esperando la resolución de su tema en la otra categoría en la que él está participando, necesitamos la confirmación oficial de eso, porque hay una coincidencia en la fecha, si no, no es posible, yo creo que en los próximos días ya ese tema va a quedar definido, y naturalmente que si Rossi tiene ese tema contractual resuelto, para nosotros va a ser el piloto del equipo también. ¿Morgestein y Milla quedan dentro de la estructura? Sí, en principio estamos pensando en su continuidad, y en ambos casos están con las empresas que lo respaldan y apoyan, ya trabajando para ordenar el tema presupuestario para la continuidad del año próximo, así que yo creo que debería haber alguna sorpresa que no esperamos que ocurra para que eso no suceda. Aquella carrera de los 200 kilómetros en el que ha estado afectado en más de una oportunidad, genera que nosotros periodísticamente muchas veces avancemos más de lo debido. ¿Hasta dónde las posibilidades, por ejemplo, de Gabriel Ponce de León, para que sea parte de esta casa? No, es un buen análisis, yo considero que es un buen análisis y tiene mucha lógica, pasa que hay muchas cuestiones que uno debe componer en la búsqueda de encontrar la resolución, conjugando cuestiones de orden comercial, presupuestaria, política, y una cantidad de cuestiones que uno no puede exponerlas a todas claramente, porque es parte de mi responsabilidad y mi trabajo, pero que no permiten que uno haga una definición sencilla. De todos modos, a mí, desde el análisis de ustedes, la evaluación de que Gabriel Ponce de León podría ser un piloto de este equipo, me parece razonable, criteriosa. Lo que yo les puedo decir es que no hay ningún avance en ese sentido, no hay ninguna cuestión que esté proyectándolo a Gabriel en el equipo, como en algunos casos están mencionándolo, pero entiendo la especulación, y me parece que está bien, Gabriel nos ha acompañado dos años, hemos tenido éxitos con él, es un piloto que yo no voy a hablar de la trayectoria de Gabriel Ponce de León, porque no es necesario. ¿El piloto que llegue les sirve a ustedes como para que ya cuando se cierre el contrato los represente en ambas categorías, en Top Race y en Super TC2000? Bueno, quizás pensamos, debería ser el modelo ideal, que los dos pilotos que tenemos en el Super sean los dos pilotos que tenemos en el Top Race, pero por eso digo, ahí empiezan a aparecer todas esas cuestiones que van apareciendo condicionantes que naturalmente pensar en un piloto solamente no están, pero cuando uno empieza a ver la factibilidad concreta, empieza a encontrar una cantidad de cuestiones que hay que ir resolviendo con tranquilidad, porque como no tenemos ninguna urgencia, estamos claros como estamos armados como equipo para darle fin a este año, y trabajando y pensando que la evolución de los autos también nos pone en una situación de tranquilidad, con respecto a cómo podemos cerrar el año e iniciar el próximo, estamos tranquilos para terminar de resolver lo que haga falta. ¿Hay algún tiempo que se ha tomado más allá de la tranquilidad, por una cuestión de imagen, de todo aquello que tiene que ver que se va culminando el año? No, pero nos gustaría, no hay un plazo impuesto, ni un compromiso formal en ese sentido, pero sí, yo creo que lo mejor sería llegar a la próxima fecha ya con nuestro equipo de pilotos definido para el próximo año.